un planteamiento. En días recientes nos enteramos que la Selección Mexicana de Béisbol pues se ha hecho acreedor al Premio Nacional del Deporte 2023 y bueno, le traigo un presente de la Casa del Béisbol. Sabemos que hoy se va a reunir con algunos integrantes de esta selección que ha tenido pues muchos triunfos en el último año principalmente y bueno, es un obsequio, sabemos de su gusto por el béisbol. Imagen Televisión pues me encargó la misión de dárselo, de que ojalá le guste, es un jersey que utilizan los conductores, ¿se lo puedo entregar? Sí. Sí, con permiso. Ojalá le guste el número tres. Dice AMLO y sabemos, queremos saber a quiénes va a recibir el día de hoy, presidente, aquí en Palacio Nacional. Que se la ponga. No, no, saben por qué, este, por qué, este, sí, la muestro así, porque me da mucho gusto de que Imagen, ¿sí?, ya está, está transmitiendo, este, los juegos y eso es importante, o sea, la transmisión de los juegos. Así fraternamente, cariñosamente, antes decían los, de los noticieros de deporte, y ahora vamos, decían los noticieros en general, vamos a la sección de deporte. con todo respeto, puro fútbol, la sección de deporte. Ahora ya no, ahora ya, y estamos pendientes de los panamericanos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, estamos en Chile, ¿sí?, y, este, están muy bien los deportistas, ánimo, ánimo, y, pues, queremos que se siga impulsando a todos los deportes, país, vamos a seguir ayudando, y en el caso de béisbol está muy bien, lo que está haciendo Imagen, y nos vamos a seguir reuniendo. ¿A quién recibe ya, ratito? Sí, vamos a estar, este, con algunos, este, béisbolistas, creo que, no sé si hoy, o el viernes, no sé exactamente, pero, este, pero, pero ya les informamos, les vamos a informar. Ya vámonos, ¿no?